Sos muy vueltera, pero muy vueltera loco, increíble, si te relajaras un poquito, no hay ni una mínima de chance que me dejes pasarte a buscar mañana y vayamos juntos al colegio, y nada, no hay ni un poquitito de chances, ¿tengo beso? Es mi sensación, mi sensación, ¿o te gusta juguetearlo y delicarlo un poquito?